Muy buenos días a todos, a todas las personas que nos acompañan aquí al día de hoy. Somos el World de Dada Más Correa Bienvenida a la entrega de reconocimiento del RCI que otorga a los clientes de nuestra cadena, los cuales corresponden al periodo 2019-2020 en las categorías de RCI, Gold Crown y Excelencia en Servicio. Cabe mencionar que RCI Resorts Condominiums International es la compañía más importante a nivel mundial en el intercambio de membresías vacacionales. De esta manera queremos agradecer de manera muy especial a todos los colaboradores y medios de comunicación que año con año nos dan su respaldo y que hoy nos acompañen con esta nueva forma de comunicación a distancia. Les recordamos que a lo largo de toda la ceremonia pueden enviar sus preguntas a través del chat de la conferencia y estas serán leídas y posteriormente respondidas en los minutos finales. El día de hoy contamos con la participación del ingeniero Orlando Arroyo, CEO del Grupo Sunset World, Annie Arroyo, directora corporativa de marca y comunicación, Ana Kisileva, VP Customer Care and Fulfillment, Marta Richardson, directora corporativa de operaciones del Grupo Sunset World, Ana Laura Acevedo, vicepresidente senior de desarrollo de negocios, Alejandra Espinosa, directora de desarrollo de negocios, Carolina Zapata, gerente de desarrollo de negocios, y Jaciel Rodríguez, ejecutivo de cuenta. Sin más preámbulos, vamos a acceder al micrófono a la señorita Ani Arroyo para dar comienzo con la ceremonia. Buenos días, buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. Los pocos que estamos aquí presenciales y en línea, muchas gracias por acompañarles hoy. Soy Annie Arroyo y quiero darles un súper bienvenido. Este es un día muy importante para nosotros porque de verdad que los mismos huestes de RCI son los que nos dan ese reconocimiento. Y agradezco mucho a todos nuestros colaboradores, su espíritu, su corazón, porque sin ustedes ese reconocimiento de servicio tan bonito y con tanto cariño no sería ser posible. Entonces, gracias por estar con nosotros a RCI y a nuestros colaboradores. Ahora vamos a empezar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la señora Ani Arroyo. Y en este momento vamos a acceder al micrófono a Carolina Zapata. Buenos días. Me da mucho gusto saludarle. Muchísimas gracias. Estamos siguiendo protocolos de sanación también para el micrófono, lo cual está perfecto. Agradecemos todas estas atenciones. Queremos presentar el video de nuestra vicepresidenta senior, Ana Laura Acevedo, que con mucho cariño presentó, que con mucho cariño nos hizo favor de encontrarnos el día de ayer. Y también da mucho más poder estar aquí, ingeniero, y no quería estar en persona, pero por lo menos en la lejanía estamos cerca con este video. Adelante, por favor, con el video. Hola. Muy buenos días. No puedo estar personalmente con ustedes en esta maravillosa entrega, pero quería a través de la tecnología mandarles este breve mensaje. Primero que nada, quiero darle las gracias al ingeniero Arroyo por más de 30 años de esta relación de confianza, de amistad y de crecer juntos en esta maravillosa industria. Muchísimas gracias por la confianza depositada hace 30 años con RCI y vamos por muchos más. Hoy quiero agradecer, felicitar y reconocer a todos y cada uno de los colaboradores de Sunset World. Reconocerimos de manera individual a todas las personas que sobresalieron en el área de ventas, de marketing, de operaciones y evidentemente administrativas. Ustedes son el perfecto ejemplo de lo que toda la unión de un super equipo logra como resultados. Y por supuesto, reconocer, admirar y aplaudirles el que todos, absolutamente todos los desarrollos de Sunset World estén recibiendo los dos reconocimientos más importantes que nuestros socios califican al hospedarse con ustedes por la excelencia, la calidez y la calidad en el servicio. Este día estaremos entregando reconocimientos Go Ground y Excellence in Service para todas las propiedades del grupo. Se dice fácil, pero no lo es. Y es un reconocimiento al trabajo arduo que hacen todos y cada uno de ustedes. No me resta más que mandarles un fuerte abrazo, felicitarlos, agradecerles y reconocerles el maravilloso trabajo que hacen y esperar verlos muy pronto por allá. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias y a continuación, un aplauso. A continuación le invitamos al podio a la licenciada Marta Richardson, directora corporativa de operaciones del grupo Sunset World. Muy buenos días a todos. Me presento, ya que recientemente he ingresado al grupo de la gran familia de Sunset World. Mi nombre es Marta Richardson y me he integrado al equipo como directora corporativa de operaciones. Para mí es un orgullo de ser parte del grupo, de verdad muy feliz y muy honrada de ser parte de un grupo con el prestigio que tiene el Sunset World, por la experiencia y por todos los años consecutivos que ha recibido el reconocimiento. En este quiero felicitar a los equipos de los hoteles que hoy van a ser abandonados, el Sunset Royal Beach Resort, está también el Marina, el Sunset Marina Resort, está Hacienda Tres Ríos y, claro, el Sunset Beach Resort. Todo este reconocimiento ha sido por el trabajo y el esfuerzo de todos los colaboradores y eso de verdad me me da orgullo de haber entrado a un equipo de grandes ligas, como decimos en el país. Personas que se esfuerzan bastante y unos equipos sólidos que son capaces de crear una experiencia extraordinaria y llenar las expectativas de todos los huéspedes. Para nosotros, ESSI es una empresa muy importante y que los socios ESSI reconozcan nuestro trabajo, de verdad nos llena de orgullo. Y finalizando, agradeciendo la presencia de los ejecutivos de RCI, de los medios que están con nosotros, del equipo que pudo participar dentro de las alimentaciones y, claro, a todos los colaboradores que realmente con su esfuerzo desea ser realidad que estos premios los obtengamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Marta Líctor y bienvenida una vez más al Grupo Sonset World. En este momento cedemos de nuevo el micrófono a la señorita Carolina Zapata y nos hará el favor de comenzar con la entrega de los reconocimientos. Muchas gracias. 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 De Sunset Marina queremos por favor llamar al señor Santiago Griseño para que reciba el nombre de todo su equipo. Gracias. 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 , , ,. Un aplauso por favor. Acuérdense muchachos. 375 días del año del año médico. esforzándose continuamente es bien importante reconocerlo muchas gracias me dicen que la licenciada María Teresa González está en una labor de último minuto pero alguien va a pasar en su representación el señor Héctor Pérez está listo y pronto para recibir el reconocimiento también le vamos a entregar el reconocimiento y la señal de los niños y son sencillos entonces vamos a necesitar manos yo creo para entregarle tanto premio ¿quién? gracias Paco Leonardo Cruz también un abrazo por favor un abrazo un aplauso mientras toman las fotos nada más quiero decirles tengo aquí las estadísticas es como para conocimiento general la auditoría al final del año pasado cerramos con 4.500 subdesarrollos afiliados en RCI en nivel mundial 45% de ellos tuvieron algún reconocimiento tenemos otros reconocimientos igual importantes pero el reconocimiento más importante que es el Gold Crown solamente lo tuvieron 1.067 desarrollos es el 24% que les comentaba y solamente 99 desarrollos tuvieron el Exilience Service es el 2% entonces estos números de verdad son bien importantes es muy importante contar esto es una buena historia estos son los momentos de felicidad que llegan después de tan ardua labor en la operación y creo que ahora precisamente necesitamos muchas buenas noticias estas son noticias que se pueden compartir y les agradecemos muchísimo todo lo que han hecho en la parte de hotelera para recibir a nuestros socios y que tengan excelentes experiencias de oración un aplauso por favor para todos que estén ahí ahora me permito presentarles otro reconocimiento que RSI este sí lo da RSI a nivel corporativo lo damos a las Key Accounts es el reconocimiento Top Producer esta placa se da por los altos estándares de ventas y de logros de objetivos de nuevos socios de Sunset World para RSI y quiero llamar por favor a los señores Patricio Moldoni y Alberto Benrey para que reciban cada uno de ellos una placa y representación del club vacacional esto es un logro de todo el equipo de todos los representantes del club vacacional que han hecho este sobresaliente sobresaliente desempeño durante el año pasado de salud esto es parte del círculo virtuoso porque obviamente personas contentas con sus vacaciones deciden volverse socios del club de vacaciones entonces es todo un trabajo un engrane que está funcionando de la manera correcta gracias me parece que los invito por favor a dar otro fuerte fuerte aplauso a continuación vamos a dar paso a Jaciel Rodríguez que es el ejecutivo de cuenta asignado para vender Sons and World de MSI él les va a entregar los reconocimientos individuales y él va a explicar un poco más de estos buenos días sabemos que el éxito no se logra solo es la suma del esfuerzo individual de varias personas que se juntan para lograr un esfuerzo y llegar a un objetivo en conjunto RCI se encarga de premiar este esfuerzo con tres categorías de premios que les damos o de reconocimientos que damos el primero de ellos es el reconocimiento diamante para todas las áreas operativas y administrativas que se encargan junto con nosotros de poder ayudarnos día con día durante los 365 días del año a poder alcanzar las metas y los objetivos que nos proponemos el segundo reconocimiento igual importante es para el reconocimiento alfa que es para todo el equipo de marketing equipo de áreas de apoyo que se encargan de poder conectar a las parejas y de poder hacer que la venta suceda y el tercero evidentemente es para todos esos vendedores que se encargan día con día de poder cerrar esas ventas y de llegar a los números que año con año nos proponemos en conjunto bueno adicionalmente el reconocimiento que les traemos el día de hoy trae a mencionar que RSI les proporciona una semana de vacaciones gratis a todos y cada uno de los ganadores para que puedan viajar y puedan disfrutar de la experiencia tal y como un socio de RSI lo hace y puedan estar y disfrutar también de este beneficio que nosotros les damos si más por el momento voy a ir anunciando a cada uno de los ganadores de cada categoría me comentan que hay algunos de los que no pueden estar presentes pero de todas formas me gustaría mencionarlos para la sala de eventos de Royal tenemos como ganador top seller a José Magaña Barajas igual forma para Royal tenemos a Guillermo Amengual para Royal para Royal tenemos a Rabah Tari para la sala de ventas de Hacienda tenemos a Chad Julian Johnson un saludo tenemos igual para Hacienda Tres Ríos a Juan Miguel Paso Merigosa como top seller a José Gabriel Sheinman de La Parra como top seller Hacienda Tres Ríos igual como reconocimiento alfa tenemos a Ahmed Norgaz como reconocimiento alfa también tenemos a Jesús Vázquez reconocimiento reconocimiento alfa para Diana Andrea Cabrera Montregón por último para reconocimiento alfa a Patricia Álvarez lo' a dom were a dictator a seguir Un aplauso nuevamente, por favor. Por último, pero no menos importante, tenemos los reconocimientos diamante para el señor Humberto Martínez. El señor Humberto Martínez. Por último, señor Antonio Camacho. Gracias. Un fuerte aplauso, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a tener la parte de la transmisión de... ¿Es un... ¿Es un... Lo entregamos? Lo entregamos. Ok, bueno. El President's Award es un reconocimiento que vamos a hacer entrega en este momento. Créanme que de estos son muy pocos los que se entregan. Estamos muy honrados de estar aquí en nombre y representación de Juan Ignacio Rodríguez, de Ana Laura Acevedo, de Alejandra Espinosa y de todo el equipo corporativo de RCI para hacer entrega de este prestigioso reconocimiento. Les voy a leer un extracto de lo que trae la carta. En esta región creo que lo habremos entregado en todo México y Latinoamérica, cinco de estos probablemente. Es un agradecimiento, un reconocimiento muy importante. Gracias, si me ayudas por favor con el frame. Les voy a leer brevemente. Estimado ganador del trofeo President's Club RCI, en RCI continuamente trabajamos para enviar a nuestros socios a las vacaciones de sus sueños. Esos sueños, sin lugar a duda, dependen de desarrollos como el suyo, que representan lo mejor que la industria tiene para un RCI. Para tener éxito en esta misma, se necesitan una visión sólida, flexibilidad y dedicación. Estas características se demuestran claramente en el excelente trabajo que realiza para brindar experiencias vacacionales insuperables. En reconocimiento a sus logros, nos complace entregar a Sunset World el codiciado premio RCI President's Club. Esta distinción honra a los afiliados de RCI que son actores líderes en nuestra industria. Este reconocimiento se brinda sólo a un grupo selecto, que respeta y ejecuta de manera excepcional los estándares de rendimiento y calidad. En nombre de todos en RCI, lo felicitamos por el compromiso de ofrecer excelentes productos y servicios. Sus sobresalientes logros en el 2019 y su pasión por brindar experiencias vacacionales extraordinarias a sus propietarios es de reconocerse y por ende debe celebrarse. Esperamos seguir nuestro trabajo en conjunto para ayudar a hacer crecer su negocio, ofrecer vacaciones inolvidables e impulsar nuestra industria. Les digo un poder saludo, Olivier Chavi, Presidente de RCI Global. Juan Ignacio Rodríguez, Director Ejecutivo de RCI Latinoamérica. Invito a todos los representantes del podio, por favor, a pasar al frente para recibir el premio. Les van a tomar una fotografía. Gracias. Muchas felicidades a todos. Fuerte aplauso, por favor. Y para concluir, para hablar por terminar la ceremonia, agradecemos al niño Hernando Arroyo, que le diga unas palabras. Muy buenos días a todos ustedes. Estaba ahorita mientras oía todo el festejo de los premios y las menciones, recordando nuestros orígenes como desarrollo del grupo ocasional. Por ahí de los años 90 o algo así. Y recuerdo que en aquella época tuvimos una enorme participación de un enorme soporte por parte de RCI. En aquella época, la ley permitía que pudieras vender membrecías antes de tener los edificios construidos. Y pues nosotros vendimos el equivalente como ahorita, como 2.000 membrecías o 3.000 membrecías en esos seis meses de operación. Todo el año habremos vendido, el primer año, como unas 4.000 o 5.000 membrecías. Pero no teníamos edificio. Estábamos apenas, éramos propietarios del terreno donde ahora está el Royal Sunset. Y entonces los socios empezaron a querer viajar, a querer viajar a nuestro desarrollo que no existía. Y fue cuando RCI, de una manera muy, con mucha visión, nos otorgó 4 o 5.000 semanas monos para que nuestros socios pudieran entrar al Bull Bank y ir al intercambio. Esa acción de RCI fue la diferencia entre existir o no existir. Entre haber sido un desarrollo que vende y no cumple, a haber sido un desarrollo que vende y se cumple. Nuestro agradecimiento con RCI es verdaderamente alto y grandísimo. La relación que tuvimos con la señora Beján, cuando era la propietaria de RCI, fue excelente. Y ha sido excelente con todas las diferentes administraciones, pero varias, que ha tenido RCI. Y ha sido en todos los momentos una reciprocidad importante. Ha sido una comprensión muy importante en los momentos en los que hemos tenido problemas. Este problema de la pandemia es un poco más largo, pero hemos tenido muchísimos parecidos a estos. Hemos tenido huracanes, hemos tenido imprensas, hemos tenido... Y en todas hemos tenido crisis financieras muy importantes dentro del grupo como reflejo de la crisis financiera nacional o crisis financiera internacionales, que todas hemos sobrevivido. Porque hemos sobrevivido, no solamente por la relación que tenemos con esta compañía de intercambios, es muy importante. Hemos sobrevivido porque hemos, con el paso del tiempo, consolidado un equipo que está prácticamente a prueba de muchísimas cosas. Hemos ido, con el tiempo, evolucionando de lo que es unas vacaciones en tiempo fijo, en semana fija, en unidad fija, hasta lo que es una verdadera captación de las necesidades y de la visualización que tienen los miembros para pasar sus vacaciones. Hemos ido agregando como... Después de un proceso de estar preguntando de manera continua, hemos ido agregando todo el ruido, los espadas, los barcos, todo lo que ustedes saben que son los add-ons de nuestra membresía. No los hemos ido inventando de manera casuística. Hemos ido investigando qué es lo que opina el cliente y en base a eso, hemos ido reaccionando para que nuestra membresía sea una membresía que verdaderamente satisfaga las necesidades de el cliente. Un vehículo muy importante para llegar a esta conclusión y para llegar a este diseño de la membresía ha sido las encuestas que tiene RCI. La calidad del servicio que nosotros prestamos se debe en gran parte a la retroalimentación que tenemos de RCI. No importa la cantidad de dinero que inviertan o la intención tan buena que tengan. Si no tienen esa retroalimentación del cliente, no del sistema, sino del cliente específicamente que llega hasta las personas que toman las decisiones para dar el servicio, no hubiéramos podido lograr el nivel de satisfacción que tenemos, no solamente en los miembros de RCI, sino también en las gentes que nos visitan y los otros programas. Esto como un indicador de cuáles son las medidas. Tenemos algunos otros, tipo Pfizer, etcétera, pero el más importante para nosotros siempre ha sido la medida de RCI. Y ahorita yo me siento muy orgulloso de que hayamos por 25 avades, me parece, tener el Gold Crown en todos los desarrollos. Y por segunda vez tener en la distinción de excelencia. Sobre todo la distinción de excelencia porque son 99 desarrollos en el mundo los que se prestan. Creo que eso para nosotros es en primer lugar un privilegio, una alta distinción y en segundo lugar un compromiso muy importante porque no podemos dejar caer ni el servicio, ni la atención, ni la calidad del servicio que tenemos que encontrar. Ese no es un esfuerzo mío, ojalá fuera nada más un esfuerzo mío, a lo mejor no saldría tan bien o tan mal. Pero es un esfuerzo de todos. O sea, todos estamos en la distinción. La gente de la recepción que recibe a la gente que es la primera inclusión. Los servicios del hotel, la manera como la hostess y la concierge tratan de, hacen su trabajo para llevarlos a la presentación. La manera como nosotros hacemos la presentación, el producto en sí y el seguimiento son la clave del éxito de nosotros por el lado del servicio. Por el lado del marketing, nosotros hemos sido siempre innovadores en todos los programas y estrategias de marketing. Yo les puedo decir que las crisis nos afectan, que nos afectan mucho más, mucho menos que a otros desarrollos porque nosotros generamos nuestra propia demanda. Muchos de los otros desarrollos dependen de mayoristas y dependen de otros vehículos en los cuales nosotros no dependemos. ¿Qué es esto? Pues este tener 25 años de Gold Crown y dos años de Excellence, no es más que el resultado de un conjunto de interacciones muy exitosas. Interacción con RCI, que no me canso de mencionarla, como una relación definitivamente muy importante para el desarrollo y la continuidad de nuestros servicios. La relación que tienen ustedes, cada uno de sus grupos, con los otros grupos, que lo que han producido es una gran calidad del servicio. Y la relación con nosotros como desarrolladores, que tenemos un compromiso definitivo para hacer todo lo posible en cuanto a inversiones y en cuanto a dirección, para que este servicio no solamente se continúe, sino que se mejore. Les quiero agradecer a todos, RCI, a todos ustedes, el esfuerzo que han hecho. Me siento sumamente honrado y muy, muy feliz de pertenecer a un equipo como el que hemos formado con ustedes. Y les deseo la mejor de las suertes para lo que resta del año y los años primeros. Y no bajen la guardia. Tenemos que tener un servicio de primera, tenemos que tener el Excellence y un Gold Crown el siguiente año y el siguiente y el siguiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los que vinieron, Rando Arroyo, una vez más. Y de esta manera damos por terminada esta ceremonia. Y nuevamente queremos recordarles a todos los medios de la prensa que el día de hoy necesitaremos llegar el boletín y todas las fotos a sus correos que correspondieron a la ceremonia del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y buen día.